Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Duele la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que todo solo empieza Duele la cabeza Danza Kuduro Quiero perderte Kuduro Balanza que es una locura La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura No te canses ahora Que todo solo empieza Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro AionX Baila azul AionX Tabu Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar A recordación Va a estar conmigo A recordación Va a estar presente A un día no supo cuidar Danza Kuduro Danza Kuduro Guardarino Ojar O amor Vais querer Encontrar La mando estaré A lembrar Que este amor Por un día Un instante Fue Aire Soca San Pablo De noche La luna Las estrellas La playa La arena Para olvidarme De noche Una sirena Que dice Que está tomando el sol Un cuerpo que mira Caído A un baicador Mi nena Menea Una cincuera Prendía candela Mi nena Menea Que no se cansa Mi nena Menea Bailando así Mi nena Menea Rau de pau Rau de pau Mi nena Menea Pagadora Mi nena Menea Velan la favela Velan la favela Velan la favela Velan la favela